Música Vamos, mi querida, no ven a la cruzada Él dice, vamos, señor Clario, y no vaya nunca más Música 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 Me dejamos un pacote Y no vuelve nunca más En ese aeratos Eres de focaros a ti Voz y Northern Laca Eres de visits la casa Me dejamos un macito Me dejamos un pacote Y no vuelven nunca más Y no vuelven nunca más Gracias por ver el video.